La mañana de este jueves se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México la ceremonia en conmemoración de las personas que perdieron la vida en los terremotos de 1985 y septiembre de 2017. El evento fue encabezado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. A las 7 de la mañana con 15 minutos comenzó la ceremonia donde se accionó el mecanismo electrónico que elevó la bandera nacional a media asta, que en nuestro país significa luto nacional. A las 10 de la mañana de este jueves también se llevó a cabo el megasimulacro a nivel nacional en el marco de la 34ta conmemoración de los sismos de septiembre de 1985 y 2017 con una participación importante. El ejercicio se hizo bajo la hipótesis de un sismo magnitud 8.6 con epicentro en las costas de Oaxaca y se basa en un modelo ocurrido el 28 de marzo de 1787, considerado este como el sismo más grande del que se tenga conocimiento en México según el Servicio Sismológico Nacional. El huracán Lorena, como categoría 1, golpeó Jalisco y Colima. Se degradó la tarde de hoy jueves a tormenta tropical y está sobre las costas mexicanas, pero se dirige a esa viaja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que en las próximas 12 horas, Lorena podría volver a intensificarse y adquirir nuevamente la categoría de huracán. Actualmente, la tormenta tropical está a 100 kilómetros al noroeste de Cabo Corrientes y a 415 kilómetros al este sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Avanza con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Están las alertas encendidas, sigue habiendo lluvias, alto oleaje. El Servicio Meteorológico Nacional ha precisado que Lorena va a generar lluvias, le digo, en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Baja California Sur y Sinaloa. Y sobre todo, mucha lluvia y fuertes vientos, rachas superiores a 80 kilómetros por hora. Oleaje de hasta de 5 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco. A tener mucho cuidado en esta zona. Y aquí en la Ciudad de México, la pachanga de la CENTE está a todo lo que da. Son los amos y señores de la vida legislativa y política. Legisladores de oposición tomaron este jueves la tribuna en la Cámara de Diputados, mientras integrantes de Morena, PT y Partido Encuentro Social defienden las leyes secundarias de la reforma educativa que los maestros de la CENTE acordaron con el presidente López Obrador. Al arrancar el debate de los dictámenes, luego de hora y media de discusiones y gritos por reclamos respecto al procedimiento legislativo Fast Track, que se intentó la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Adela Piña, presentó el primer punto de ley general de educación y expuso que la reforma a la Constitución y las nuevas leyes educativas no son una imposición de nadie, aunque los maestros de la CENTE dictaron la redacción. Celebró la diputada de Morena que esta vez sí hubo diálogo con los maestros, debate y discusión y que se tomaron en cuenta más de 300 propuestas y 60 iniciativas de reforma de todos los partidos políticos. Como sea, en la Cámara de Diputados no avanzan ni las leyes secundarias, ni avanza el paquete económico, ni avanza nada. La CENTE sigue con su plantón afuera. Y sobre el tema, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que con la aprobación de la ley reglamentaria de la reforma educativa, la CENTE vaya a intervenir de manera directa en la asignación de plazas de maestros, como se ha venido advirtiendo a partir de la redacción del texto. Tras reconocer que hay voces en contra, la encargada de la política interior del país sostuvo que esas leyes no dan poder a un grupo y obedecen a una visión distinta del sistema educativo mexicano. La titular de Gobernación recordó que desde campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó abiertamente su desacuerdo con la reforma educativa que se impulsó en la pasada administración, por lo que ahora se avanzó a una reforma diferente que hoy discute sus leyes secundarias, pero que están empantanadas. Lo que se pretende, dice Sánchez Cordero, es avanzar en los contenidos de la reforma educativa para que éstos sean acorde a un sistema educativo moderno del siglo XXI. Y el que está hablando también de modernidad es el senador Salgado Macedonio. Es necesario, dice, quitar e indemnizar a los ministros corruptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Eduardo Medina Mora, porque de lo contrario no habrá cuarta transformación. Esto sostuvo el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, el guerrerense Félix Salgado Macedonio. El polémico senador ahora de Morena dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, le está echando todos los kilos para sanear el poder judicial, así lo dijo, pero que solamente le acompañan los ministros recién electos, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. De acuerdo con el polémico senador de Morena, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, es el que le está echando todos los kilos para sanear el poder judicial y que solamente los ministros recién electos, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, que no son corruptos porque los acaba de nombrar Morena, le ayudan, pero que a todos los demás hay que correrlos. Así las cosas. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden que mañana para cierre de semana les invitamos, los esperamos a las 2.30 de la tarde, claro y directo en vivo, en radio y en redes sociales, 2.30 de la tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo, MX.